¿Puedo preguntarte algo? Sí Espero que no te vayas a molestar, pero... No sé, me gustaría saberlo Adelante ¿Costumbras hacer este tipo de... Cenas? A menudo Te soy franco Es la primera vez que lo hago ¿Por qué? Porque es la primera vez que realmente lo siento Bueno, la segunda Déjame que te explique Hace muchos años era yo un adolescente Vi que alguien lo hacía en una película Y desde entonces me prometí hacerlo con la mujer a quien yo amara Años después conocí a Ana, la mamá de Luciana Y quise hacerlo Pero por alguna razón nunca lo hice Y ahora... ¿Qué pasa, Marcela? Me acabas de decir que... Que te prometiste hacerlo cuando te enamorabas Sí, eso dije ¿Me estás queriendo decir que...? Sí, Marcela Estoy enamorado de ti La palabra amor es... Es una palabra que me cuesta mucho trabajo No sé, me hace sentir miedo ¿Qué sientes tú por mí? No lo sé Bueno, sé que es un sentimiento muy profundo Muy tenso Algo... Que pensé que jamás iba a volver a sentir Pero yo... Preferiría no ponerle un nombre Entonces no se lo pongas Simplemente acéptalo Y déjate llevarlo Eso es lo que estoy diciendo Quiero alejarme de ti Espero que un día me canse de ti Me destruyes las entrañas y no estás Me destrozas cuerpo y alma y te vas Necesito tu amor Estaba sellado el destino es así Estaba ya escrito tú eras para mí Cuánto tiempo, cuánto espacio y coincidí Cuántas veces te he soñado junto a mí Necesito de ti Necesito de ti mi amor Romance eterno Como el que tiene en la arena y el mar Romance eterno Enamorado de ti nada más Romance eterno Como el que tiene en la luna y el mar Romance eterno Como las aves y el viento a volar Junto a ti no me hace falta más Ni te imagines que te pueda dejar Te has convertido en el aire Con que respiro